Oye, esto está súper oscuro. No se ve, déjala a verse que no se ve. Como tú y yo no estrucamos la ropa, como tú y yo no besamos la boca. Déjala a verse que no se ve. No se ve, no se ve y a mí qué. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro, pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Puro, puro, sin huevo alguno. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa'l sudor busque el mapa del cubo. De aquí no me mueven ni los verdugos. A lo can bumbo, ustedes quieren ser menudo. Visten más apretado que un nudo. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Ando con Randy, con Joey. Dándole favor, baja low, we. Esto es para morusa y te flower. No es satélite de dish. Chequeando la para dish. Y esta marcha yo ando como perro suelto sin el leash. Like Montana, Tony, sin perigo. Con el money, loco, por pegarte a la pared. Pa' darte como Tony. Esto es un derreo del sushi. El que se ponga a luz y va a sentir la rapa. Gas, rapazos de la UCI, del calvo. Pa' pensar que te den a salvo. Sabes lo que puede pasar, vos. Tengo las mujeres más ricas. El caso se te fabrica. Pégate pa' la pared. Lo que tú vidas. Y sigue de amor. Hay muchas más que están pa' los suyos. Me ajumo las puyos. Mañana ni las saludo. Por pichaera. Después que vacuno. Porque ando acompañado en el disimulo. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Le que pisi, pero esto es bella que onis. Si te digo que soy yo, me dicen que eres pisi. Me empieza a dañar, que entonces da mi shippie. Que lo que quiero es la pared, hacerte un cuiki. A los exitosos, a los hiki fumando kibi. Si yo no soy shippie, ya yo te tengo estricti. Agui pipí, aunque no pueden con este tío. Bendecío, pero tú sabes que no soy mía. Sin, 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 sin. Algarabía, callao' mudo, sexo seguro. Cómo me curo, a la mala lo dudo, a tu flow fluyo. No te gusta el bellaqueo, mira, mi hija se destuvo. Si venga me se cambia y abusa, a medusa. Tu mirada conmigo se cruza. Ropa interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa. Y a mí me encanta, brontúa, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la embaranta. Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la monta. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve. Que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve. Que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No se ve, llega la perce que no se ve. Como tú y yo nos trucamos la ropa. Como tú y yo nos besamos la boca. Llega la perce que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro, pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Mira, no me exhibo, me gusta escondío. Me le pego a los pollitos, no dicen ni pillo. Yo sigo, sigo hasta que las activo. Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo. Muchos gantes de mentira, como Pachino y De Niro. Nunca han visto 30 yukes en efectivo. Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante. Bailaste toda la noche y de ti salga a quedarte sin miedo. Aunque ni nos conocemos en confianza. Care malo, pero bueno, bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B, donde la está abajo. No se ve, llega la perce que no se ve. Como tú y yo no estugamos la ropa, como tú y yo no vestamos la boca. Llega la perce que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro, pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal. Que va a explotar como fiesta patronal. Que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos. Por debajo de la falda como un submarino. Y te saca los de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana. No hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil. Tú viniste a Amazónica como Brasil. Tú viniste a Matala como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Esto es pa' bailarlo bien pegado. Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el Predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? El ambiente se puso chévere. Las tieblas bailando con los títeres. Subió una cota al momento. Le puso de verte. Y si quieres hacer maldades, dale atrévete. Le gusta darse la buena vida. Le gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una porvertida. Llevo por callejón y de aquí no tiene salida. Fue una visión y cargo en Fiber. Pa' los Phillies traigan Laitel. Pa' la baby tengo Jagger Maitel. Puma San Diego y se ponen Hyper. Yo la tengo en la mira de Laitel. Pa' lo que le gusta en la pared, lo juro. Pa' lo que le gusta en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Así, 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 así es que se hace. Así, 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 así es que la hace. Pa' lo que le gusta en la pared, lo juro. Pa' lo que le gusta en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. T-T-E. T-T-T-T-T-